Y en 360 la información no se detiene, nos vamos en vivo y en directo al Estado Zulia con información de último minuto. Efectivamente en este momento se dan final estas mesas de trabajo que se han desarrollado en todo el día en el Estado Zulia, donde el Estado Mayor Eléctrico se ha instalado en pleno acá en la región. De inmediato vamos a escuchar palabras del primer mandatero regional, el gobernador Omar Prieto Fernández. Gracias Presidenta. Igual la bienvenida al camarada ministro Néstor Luis Reverol, que está aquí con nosotros. A los diferentes ministros y viceministros que nos acompañan hoy en el Zulia, agradecerle a Dios primero que todo por permitirnos estar en esta avanzada revolucionaria, y a nuestro Presidente Nicolás Maduro, por la atención con absoluto compromiso y cariño para el Estado Zulia, que a pesar de todos los ataques que hemos recibido, vemos a nuestro Presidente Nicolás Maduro al frente, leal siempre al compromiso de nuestro Comandante Chávez, y leal por supuesto a la República Bolivariana de Venezuela. Estamos convencidos, camarada Vicepresidenta, que de esta mesa van a salir las mejores propuestas para el Estado. Cada una de las mesas tiene representantes que tienen un conocimiento profundo, en la diferencia de la Presidente Nicolás Maduro, gobierno nacional, gobierno regional, gobierno local, y el más importante de los gobiernos, el gobierno comunal, vamos a poder seguir avanzando en el tema de los servicios públicos. El Estado Mayor de Energía, por supuesto que se integra con todo un cuerpo de instituciones para garantizar el buen funcionamiento del sistema público regional, y por supuesto el sistema público nacional. El tema eléctrico para el Estado Zulia es fundamental, desde allí se han desprendido y se han emprendido a la vez grandes proyectos para el desarrollo del Estado. Un Estado que, sin lugar a dudas, en el desarrollo nacional también va a desarrollarse y va a optimizarse en cada uno de los bienes, en cada una de las fuerzas que tenemos, fuerzas de trabajo, en cada una de las fuerzas de recursos que tenemos también naturales. Por eso es fundamental esta mesa de trabajo, y estamos convencidos, como así lo acabo de expresar, que obtendremos la mejor propuesta, y por igual nuestro Presidente Nicolás Maduro, a través de la Vicepresidencia, dará respuesta a muchas de ellas. Agradecido, Camarada Vicepresidenta, en nombre de los Zulianos, de las Zulianas, agradecidos a las instituciones que están participando acá, instituciones públicas del Estado Revolucionario, instituciones privadas, por la colaboración. En la unidad está la fuerza. No podemos trabajar un grupo por un lado y otro grupo por el otro. Es el ejemplo que hemos seguido, Camarada Presidente Nicolás Maduro, y vamos por el camino correcto para lograr la victoria. No habrá fuerza extranjera que pueda con nosotros. Dios está con nosotros y el pueblo está con nosotros. Que viva el Comandante Chávez, que viva el Presidente Nicolás Maduro, que viva la Revolución Bolivariana. Leales siempre, traidores nunca. Palabras del Mayor General Nézor Luis Reverol Torres, Vicepresidente Sectorial de Obras Públicas y Servicios. Muy buenas tardes a todos los presentes. Saludar a la Vicepresidenta Ejecutiva de la República y Jefa del Estado Mayor Eléctrico Nacional, igualmente al compañero Gobernador del Estado, Omar Prieto, y a todos los ministros, viceministros, directores generales, y autoridades, pues, que están presentes en esta jornada de trabajo. Yo, Vicepresidenta, que hoy ha sido un día muy fructífero. Hemos aprovechado el tiempo de muy tempranas horas de la mañana, debatiendo en las diferentes mesas de trabajo y articulando esfuerzos para tener todos los servicios básicos, esenciales, para que los zulianos y zulianas puedan disfrutar de todos los servicios y bienes esenciales como un derecho humano. Hemos hecho al calor del debate con todas las autoridades y el Poder Popular todas las incidencias, diagnósticos en cada una de las mesas. Por ejemplo, en el tema del agua potable, Vicepresidenta, vamos a activar con fuerza las mesas técnicas de agua para empoderar al pueblo de todas las necesidades, prioridades, diagnósticos, y que el pueblo organizado pueda tener soluciones a el tema de la territorialización del problema del agua potable, así como también un plan de acción en los trabajos de corrección de fuga de los sistemas Manuel Lote, Tule, Tres Ríos, sistemas Machango por los viejos, y también establecer un plan para perforación de pozos de aguas profundas y poder tener paliativos a la hora de emergencia de poder garantizar el servicio de agua. Bueno, en el tema eléctrico hemos estado inspeccionando todo lo que es la transmisión, la distribución y la generación, y usted misma fue hoy a hacer las inspecciones de toda la generación térmica. Recientemente hemos hecho un conjunto de mantenimiento, reemplazo de piezas, y bueno, ese plan que está dentro de corto, mediano y largo plazo está funcionando de acuerdo al cronograma de ejecución y la mesa de energía eléctrica está asumiendo la responsabilidad. Aquí va a quedar una mesa permanente a cargo también del ministro Igor Gavidia, quien va a estar haciendo seguimiento a todas las acciones emprendidas y discutidas en el día de hoy. En el tema del gas doméstico, también hemos evaluado la posibilidad de que las alcaldías se empoderen conjuntamente con PDVSA para seguir impulsando el gas por tubería, y también llamar a las empresas privadas que tienen responsabilidad directa e indirecta en el tema del suministro de gas doméstico para hacer alianzas efectivas y poder cumplir con el plan de contingencia que tenemos planteado desde el complejo criogénico de José. Igualmente, en la mesa de transporte, el Estado Mayor de Transporte, de acá del Estado de Zulia, también ha debatido aspectos importantes. Ahora mismo, pues, el día viernes, tendremos una reunión con todos los transportistas para trabajar en la mesa permanente que ordenó la Vicepresidenta Ejecutiva de la República el tema de la tarifa y otros aspectos de interés. Sin embargo, pues, se está haciendo un conjunto de recomendaciones en este sector para no solamente trabajar en el transporte público terrestre, sino también trabajar en el transporte lacustre como un proyecto importante en el transporte malítimo y determinar, pues, también las necesidades fundamentales del transporte y de todos los servicios portuarios. En el servicio de alimentación, por supuesto, establecer todo lo que tiene que ver con los ejes de potenciales de producción. Hemos dividido el Estado Zulia en cinco ejes importantes. El eje metropolitano, el eje de la Guajira, el eje de la Sierra de Perijá, el eje de la Costa Oriental del Lago y el eje del sur del lago. Eso nos va a permitir georreferenciar el potencial de producción del Zulia e impulsar en planes de acción a corto, mediano y largo plazo y tener la posibilidad que el Zulia tenga y produzca su propio CLAP aquí en el Estado Zulia. Tenemos suficientes capacidades para hacerlo. También el Ministro de Salud estuvo debatiendo con todo el Estado Mayor de Salud del Estado todos los diagnósticos, necesidades y se está planteando un plan de 30, 60 y 90 días para subsanar todos los temas que afectan a la salud de los Zulianos y de las Zulianas y que sigan los Zulianos ofreciendo un servicio de salud gratuito dentro del sistema regional de salud. Y el tema también de los desechos sólidos el Ministro del Ecosocialismo ha estado debatiendo todos los temas sobre esta particular y realmente hay un plan bien importante conjuntamente con todas las alcaldías y también hay un plan de la disposición de los desechos disposición final de los desechos y diagnóstico a todas las maquinarias para hacer un plan de recuperación. En la parte de telecomunicaciones una parte importante también debatimos los temas de seguridad de mantenimiento a los motogeneradores de mantenimiento a las instalaciones y de la interconectividad y aprovechar el tiempo y la estructura, la infraestructura entre todas las empresas de telecomunicaciones públicas y privadas. Y finalmente el suministro del combustible también estuvimos trazando estrategias y en las 212 estaciones de servicio que funcionan en el Estado de Zulia se han priorizado 73 estaciones con un horario de 6 de la tarde hasta de 6 de la mañana hasta las 10 de la noche y también hemos incorporado 50 nuevas plantas eléctricas para que 118 estaciones de servicio tengan un servicio ininterrumpido de combustible. Igualmente pues estamos evaluando la posibilidad también y se le ha dado instrucciones para que el transporte público tenga asignadas estaciones de servicio y pueda tener un canal libre para que los transportistas puedan asumir el suministro de combustible. Así como también el sector salud el sector alimentación y la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y los cuerpos de seguridad. Y finalmente pues seguir haciendo las alianzas con PDVSA con la gobernación y las alcaldías para seguir evaluando y haciéndole seguimiento a todo el suministro de combustible. Es importante y hemos activado 25 equipos de inteligencia para investigar quiénes son los que están cobrando en las estaciones de combustible porque le vamos a aplicar todo el peso de la ley a aquellos sea quien sea vamos a someterlo a la jurisdicción penal correspondiente a aquellos que intenten pues estar cobrando para prestar el servicio que es un servicio gratuito. El gobierno del presidente Nicolás Maduro está haciendo un grande esfuerzo para garantizar los servicios públicos al Zulia y a todo el pueblo de Venezuela y por eso pues estas mesas de trabajo quedan comisiones permanentes de gobernador en la región en cada uno de los representantes de las mesas para hacerle seguimiento. El cuerpo inspector de la presidencia de la república se incorpora a las mesas de seguimiento y el plan que se elabore vicepresidenta va a ser cumplido de acuerdo a la supervisión que está previsto en esta mesa de trabajo. Muchas gracias y muy buenas tardes. Palabras de la ciudadana Delsi Rodríguez Gómez vicepresidenta ejecutiva de la república y jefa del estado mayor eléctrico nacional. Bueno, muy buenas tardes al estado Zulia. Voy a hablar corto porque tengo una afección en la laringe pero no quería perder la oportunidad de traer el saludo de nuestro presidente al pueblo de Zulia y más que un saludo el reconocimiento realmente que se merece este pueblo por lo que ha sido la defensa de la paz de la tranquilidad del estado Zulia. Quiero saludar al joven gobernador revolucionario Omar Prieto a los alcaldes alcaldesas que también nos acompañan y que sabemos que han estado al frente de esta batalla. Permanentemente estamos con el gobernador comunicándose con el presidente Nicolás Maduro bueno, en coordinación con nosotros con los ministros todos los días el gobernador Omar Prieto está bueno, manifestando cómo resolver y cómo avanzar en la problemática que acontece en este estado. Quiero igual forma saludar a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana a la red y a la SODI a los oficiales que dignamente preservan y garantizan la seguridad en este estado. Un saludo a los ministros ministras viceministros viceministras y todos los funcionarios que se han trasladado a este importante estado ya con una metodología de trabajo que hemos venido ensayando desde que se instaló el estado mayor eléctrico producto como ustedes bien saben de los ataques que sufrió el sistema eléctrico nacional desde inicio del mes de marzo. Han sido unos ataques inclementes pero conversábamos hoy con el gobernador Prieto mientras hacíamos inspección y supervisión de las plantas termoeléctricas que están en el estado Zulia y conversamos que los ataques en este estado comenzaron mucho antes mucho antes el paramilitarismo colombiano que se dio a la tarea de sabotear las instalaciones eléctricas y de servicio del estado Zulia el enemigo imperial seleccionó a este estado como un estado objetivo agredir a su población sabotear la prestación de los servicios públicos y ya desde años anteriores veníamos nosotros bueno trabajando en conjunto para la recuperación del sistema eléctrico nos cortaron cables recuperamos trabajo durante meses y nuevamente volvían a atacar el servicio eléctrico que como ustedes bien saben bueno es el servicio rey del cual dependen el resto de los servicios es un plan preconcebido mal sanamente pensado de como agredir a la población en su conjunto sin distingo de ningún tipo ni religioso ni político ni ideológico es la afectación al pueblo en general y de allí que se deriven buenos problemas subsecuentes en materia de agua en materia de prestación y funcionamiento de los hospitales del transporte es un plan pensado y concebido para atacar al pueblo de Venezuela y muy particularmente al pueblo zuliano bueno el estado zulia es un estado fronterizo con Colombia y toda la violencia transfronteriza que exportan desde Colombia es para afectar justamente a este estado concebido así desde las élites y las oligarquías colombianas las oligarquías capitalistas mediáticas financieras industriales de como agredir al pueblo venezolano porque en el fondo es el odio santanderista lo que impulsa a esta oligarquía colombiana para atacar y agredir a nuestro pueblo hace apenas unas horas vimos unas declaraciones realmente infames e inmorales donde decía que bueno que Venezuela es el principal país narcotraficante del planeta lo dice reconocido así por las Naciones Unidas el primer país productor de cocaína del planeta y si Colombia es el primer país productor de cocaína del planeta Venezuela es la primera víctima del mundo producto de ese terrible crimen organizado como lo es la producción y tráfico de drogas es gracias justamente a nuestra fuerza armada nacional bolivariana gracias a la acción conjunta y mancomunada de nuestros organismos de seguridad que Venezuela que Venezuela exhibe gracias a esta acción exhibe los mejores índices en el combate al tráfico y al narcotráfico gracias a la acción de nuestra fuerza armada y de nuestros organismos de seguridad pero entonces este estado es un estado víctima justamente de todo el crimen organizado que se desarrolla y se impulsa desde las oligarquías colombianas así que nuestro reconocimiento querido gobernador alcaldes y alcaldesas al pueblo zuliano por lo que ha sido la defensa en paz en tranquilidad de la integridad del estado zulio y aquí hemos venido por instrucción del presidente Nicolás Maduro acciones concretas hoy los ministros y las ministras se han desplegado en distintos sectores en el área de la salud de la energía eléctrica del agua del transporte bueno desplegado de las telecomunicaciones en materia de combustible de gas doméstico las diez mesas que se instalaron y que por instrucción del presidente Maduro querido gobernador no estamos clausurando este evento estamos declarando en sesión permanente en esta mesa de trabajo para el acompañamiento al estado zulia acompañamiento al pueblo con las soluciones concretas ya que han discutido ustedes soluciones que deben darse de la mano además del poder popular ya como lo veíamos en materia de agua donde se reactivan las mesas técnicas de agua donde los comités de usuarios también tienen que ver mucho en el tema del transporte donde la organización y las asociaciones de transportistas también son todas las fuerzas vivas del estado zulia quienes están activadas y están activadas también para la solución de los problemas en el ámbito de la recuperación del sistema eléctrico para este estado hemos convocado también al sector privado que se incorpore para la recuperación pero debemos recordar tal como lo ha dicho el presidente Nicolás Maduro la emergencia eléctrica bueno ha sido declarada por el presidente así como el proceso de administración de carga donde en la medida que nosotros avancemos en recuperar el sistema eléctrico en este estado iremos disminuyendo el sistema de administración de carga pero esa emergencia nos permite a nosotros convocar a todas las fuerzas vivas de la sociedad venezolana y del estado zulia también para que se incorporen en cualquier tipo de tarea que se requiera en este sentido así que bueno quiero felicitar realmente lo que ha sido este trabajo y decirles que sigamos adelante sigamos avanzando aquí está la unión cívico-militar para que cumplamos nuestra tarea y le podamos decir al pueblo de Zulia gracias pueblo de Zulia gracias por bueno por haberte mantenido firme en la defensa de la dignidad de este pueblo y haberte mantenido firme en la defensa de la paz y de la tranquilidad así que juntos juntos sumamos y juntos avanzamos se declara entonces en sesión permanente esta mesa de trabajo para seguir avanzando en los distintos ámbitos del acceso a los servicios públicos para seguir consolidando y seguir recuperando las capacidades y potencialidades de nuestros servicios públicos muchísimas gracias Estado Zulia escuchamos las declaraciones de la vicepresidenta ejecutiva y presidenta del Estado Mayor Eléctrico Dersi Rodríguez como final de estas 10 mesas de trabajo que se han instalado en el Estado Zulia donde se han creado acciones concretas de temas fundamentales como agua electricidad transporte combustible entre otros temas esenciales acciones destinadas a atender de manera integral al Estado Zulia y que han sido comunicadas por las autoridades presentes nosotros vamos a despedir esta transmisión que realizamos para el sistema bolivariano de comunicación e información y retornamos al contacto a los estudios de Venezolana de Televisión y que engañar el académico al tratamiento de T绪ial y que la ley del Estado Zulia